Ya estamos en las breves de la zona, mi nombre es Bania Jaramillo y te presento la siguiente información. Una amenaza de coche bomba alertó a las autoridades la mañana de este jueves en el estacionamiento de las instalaciones del Poder Judicial en León. Los militares revisaron los vehículos, por lo que nadie podría abandonar las instalaciones. Minutos más tarde se ordenó el desalojamiento de los edificios aledaños. Horas más tarde autoridades descartaron la presencia de algún artefacto, por lo que las funciones en las instalaciones de prevención social seguirán con normalidad. Ni dos horas duró la venta general de boletos para la final del clausura 2019 en las taquillas del Estadio León. La fila que venía formándose desde principios de semana comenzó a avanzar a las 10 en punto de la mañana y cerca del mediodía las taquillas fueron cerradas. Cientos de aficionados que llevaban horas parados a lo largo del Adolfo López Mateos y hasta el Francisco Villa se quedaron con las ganas de conseguir sus entradas, pues minutos más tarde por medio de los oficiales de seguridad que resguardaban la zona se informó formalmente que los boletos estaban agotados. El descontento de la afición nos hizo esperar, sin embargo, nada más pudieron hacer al respecto. El fiscal general Carlos Amarri Paguirre ignoró a una mujer ayer en Santa Rosa de Lima. Esta buscaba quejarse del actuar de los elementos estatales. Mientras la mujer se acerca, el fiscal le comenta que el acuerdo es realizar una mesa de trabajo, como lo señaló el gobernador del estado. Finalmente, la mujer desiste, se va enojada y le grita por la falta de atención del servidor público. Como que usted nos ignora, ¿verdad, señor? Es lo que ignora. Está muy bien que así nos ignore. ¿Se fijan cómo ignora a la gente? ¡Inora a la gente, esa maripa! La información completa la puedes consultar en nuestro portal y también en todas nuestras redes sociales. Mañana, por supuesto, te traemos mucho más información.